¡Hasta la próxima! ¡Vamos, vamos! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya es hora! ¿Quién piensa que va a ganar la pelea? ¡Ven, ven! Nosotros, todo el público vamos a ganar, porque soy un tirazo. ¡No te alcancen a Expo! 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 Gracias. Gracias Barrera. Gracias, gracias. Gracias. Fotos y. Anotos y Barrera. Fotos y Barrera. I'm Eli Secbach. Eli Secbach reporting at esnewsreporting.com. I'm Eli Secbach reporting at esnewsreporting.com. I'm Elisek back, reporting.